Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Carla Mallorquin. Hoy les presento el proyecto de cómo hacer este hermoso moño para sus diferentes regalos, obsequios y demás. Mi empresa se llama Braja Momentos para Compartir. Hacemos desayunos sorpresas, desayunos para cualquier ocasión y también hacemos pícnics al parque para celebrar sus cumpleaños, aniversarios y demás. ¿Vale? Entonces los invito a ver la lista de materiales. Bueno, entonces tomamos nuestra cinta de papel verde. Pues verde es por nuestros colores corporativos. Como lo pueden ver en nuestro logo, es lo que más pesalta. Entonces vamos a hacer una esfera con la cinta. Más o menos de este tamaño. Tomamos la cinta de pegante. Tomamos un trozo de la cinta. Y donde pusimos a... para hacer el orificio entonces por allí pegamos ese pedazo. Y luego procedemos para este moño. Nosotros hacemos siete vueltas. En este caso de la cinta. Entonces vamos a proceder a hacer las siete vueltas. Entonces hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Unimos nuestra partida inicial. Calculamos más o menos sobre la mitad de la cinta que nos quede aproximadamente así. Y cortamos unos treinta, cuarenta centímetros después de la de haber realizado la última, la última vuelta para que nos quede algo así. Luego de tenerlo así en la mitad, lo que hacemos es doblarlo para que nos quede así en la mitad. Y antes de cortar los laterales, cortamos otro pedacito de cinta un poco más pequeño para cortar un pequeño cordoncito que vamos a necesitar para amarrar. Entonces hacemos un pequeño corte y sacamos este pedacito que vamos a necesitar. Y procedemos entonces a cortar de manera diagonal, llevarla hasta el centro. y luego procedemos a hacer lo mismo en el otro lado. Volvemos y lo dejamos donde estamos y pasamos el hilo por la mitad. por este lado de acá y amarramos. Hacemos doble nudo y dejamos estos dos listones afuera. Y ahora procedemos simplemente a sacar las orejitas del moño y a sacarlas hacia el centro. Y luego lo hacemos del otro lado. Igual, sacamos las orejitas hacia el centro. Nosotros hacemos desayunos de cumpleaños, desayunos de aniversario, desayunos también para los cumpleaños de los niños. Nos pueden encontrar en Facebook como Braja Momentos para compartir. Allí pueden darse cuenta, digamos, de nuestras entregas. Hacemos aquí domicilios en Bogotá sin recargo adicional. Y nuestros deliciosos menús. Pasamos el listón más largo para este lado para que nos quede por fuera y hacemos otro amarre en la parte de abajo. Y ahí sí procedemos a cortar lo que nos queda. Y ya simplemente lo que hacemos es organizar las orejitas del moño para que quede listo en donde nosotros lo vayamos a colocar. Nos pueden contactar también al WhatsApp 321-219-7728 para que allí puedan hacer todos sus pedidos y podamos contarles cuáles son los menús que tenemos disponibles para ustedes. ¿Vale? Así es como queda, básicamente. Aquí como en la caja viene dos listones, simplemente lo que ustedes pueden hacer en el regalo o donde no lo quieran colocar, cortan el otro extremo y simplemente lo unen cuando ya lo vayan a pegar para que quede así nuestro listón y nuestro moño. Muchísimas gracias y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Chao. 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 Chao.